. 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 Habia otro La antena Hola Hay alguien Timón, que paso? Hola, ah esta Capito Timón para dividirnos Capullo, y que paso con el Gómez fue? Aqui anda, aqui anda Ah esta mi Gómez Por fin, por fin saco la amenaza tu El Gómez Timón Ese cabrón, a cada rato se hace amenaza Porque no lo has visto Jamal cae y aburre Pinche manco A ver Capillo, que ondas? Voy entrando gente ¿Entonces como nos vamos a dividir? Dos y dos, te vas con Capillo y yo me voy con este Gómez Va 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 Te invita Capo a Fran Te invita Capo a Fran Aja Capo, ayer te invite y que pedo No, no has estado ¿Que? ¿Que? ¿Que es eso? A ver señor Gómez invite Fijadme que acaba de matar a otro Ah chica, esta en partida pues Ah chica, esta en partida pues Timobón A la verga Ya que se acabo, ya Ya nada mas le quedaba uno creo Unesas 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 ya está ya está hay que... eh si ya llevo 5 creo no me equivoco y solamente 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 3. sö ång 3. chance 3.48 4.48 Tenia 6 mil o 5 mil Quien vos? Un ruso Ayer me encontro un ruso Que tenia el mismo KD que el FRACA Oh Oh si Nosotros tambien lo matamos Al espartano si no Michao Al espartano si ayer Si ayer nos lo sentamos Al trio del espartano Le hicimos gruesa Oh bien al iniciar apenas Hey en Xbox hay uno que se llama Rusatak Y es buenisimo stop tambien Rusatak Rusatak Oh aqui tambien No no Nada mas en Xbox En Xbox No 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 El de Xbox Deja trae 30 mil kills el primero Si que lo ganan al FRACA Como La ultima vez que lo vi el año pasado Tenia casi las 28 mil Pues ya iras sobre las 30 mil creo En el top 1 de Xbox En el top 1 de Xbox Y yo bien contento con mis 500 kills No hombre No Que va a andar teniendo Pues 500 deseados Pues 500 Con 2000 Con 2000 mas Andan tio Pa'l gasto na mas Este Gómez deberia de regalar Unas 1000 por ahi Y si El Gómez El Gómez El Gómez El Gómez que